Remesión como tradición Soplan vientos de poniente A veces traen consigo las buenas palabras Donde gente y elegancia Apariencia sobria Hablan de su esfuerzo y sacrificio Y logran ocultar su intransigencia Otras veces se les ve a lo lejos Tienen cara de tarado Llevan la barriga afuera Compran coches caros Predican la censura si les trae a cuenta Y piden las vueltas de tiempos pasados Soplan vientos de poniente Y traen consigo una fragancia pentilente Tercera edad Adultos, adolescentes Este credo es como una enfermedad Que heredan los descendientes Están por su raza Por las demás sienten desprecio Y las esclavizan para levantar su imperio Pero cuando los ven por las calles de su pueblo Se escandalizan y claman al cielo Soplan vientos de poniente Que hunden banderas a favor de la represión A territorios que escapan de su razón Porque esta gente no ha salido en su puta vida De su población Soplan vientos de poniente La exacerban la playa La atrapa Los toros La caza La fe católica La patria Pero luego se van de puta Y eligen a la mulata Están en contra de la inmigración ilegal Y con toda la cara dura Pagan con sobres en pie Dicen que no se adaptan a la cultura local No Le cobran más caros los cafés Soplan vientos de poniente Son los que disfrutan con la sangre y con la muerte Al anidos a los hooligandes De ella en el culto a la mente La voz de los ignorantes Represión Como tradición La tirpe de siempre Que nunca se ha ido Represión Como tradición El linaje de fascista Los malnacidos Represión Como tradición El paradigma de la discriminación Represión Como tradición Enemigos de la justicia Hijos de la corrupción Hijos de la corrupción Hija 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 La gala Hija 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 Gracias por ver el video.